Y ustedes... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chicas de la selección mexicana femenil juegan su partido de los cuartos de final de la Copa Oro Woman. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que las chicas del tricolor femenil ganarán el día de hoy y obtendrán su pase a las semifinales. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero. Y el día de hoy amigos, las chicas del tricolor femenil tendrán su partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro Femenil. Y bueno, señores, déjenme decirles que este partidazo se va a jugar este sabadito y dará inicio a las 9 de la noche. Recuerden, Tiempo de México en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Así es señores, y por un lado tenemos a las chicas del tricolor femenil. Como recordaremos, las muchachas vienen de tener una fase de grupos bastante agradable, bastante buena. Y es que amigos, vienen de empatar ante Argentina 0 a 0. Posteriormente, vienen de golear 8 goles a 0 a la selección de República Dominicana. Y hace unos días, sorprendió a todos, ya que terminaron por vencer, terminaron por ganarle 2 goles a 0 a la selección de Estados Unidos. Selección que es la favorita para llevarse este torneo de la Copa Oro Woman. Pero sorpresa señores, las chicas terminaron por vencer fácilmente a la selección de Estados Unidos. Así es amigos, como recordaremos, las chicas del tricolor femenil, vienen de medirse ante la selección de Estados Unidos la jornada pasada. En esa ocasión amigos, las encargadas de hacer los goles para la selección de México, fue Lisbeth Ovalle con tremendo golazo. Y en los últimos minutos, Mayra Bernal fue la encargada de poner el 2 a 0 definitivo. Así es amigos, las chicas de la selección femenil, llegan bastante bien, llegan bastante motivadas. Y el día de hoy, buscarán sacar el triunfo para obtener su pase a las semifinales. Y bueno amigos, el partido de los cuartos de final de la selección mexicana femenil, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, estos partidos de la Copa Oro Woman, de la Copa Oro Femenil, son única y exclusivamente transmitidos vía streaming por la aplicación de Star Plus, de Star Más. También es transmitido por la señal de ESPN, de ESPN2, que en este caso si tú tienes Megacable, puedes ver este partido por el canal 305, ya que por ahí lo estarán pasando.